Además, el celebrar el 2 de mayo es la ocasión para que la Comunidad de Madrid entregue las distinciones y las medallas con que se premia la labor de aquellas personas e instituciones que de una manera singular se han distinguido por sus aportaciones al bienestar y a la prosperidad de los madrileños. Y a mí, como presidenta de la Comunidad, me corresponde el honor de ofrecerles esas distinciones a los galardonados y de expresarles la gratitud y la admiración de los madrileños por sus actuaciones y trayectos. Mercadona también ha merecido la placa de honor por su trayectoria empresarial que le ha llevado a ser una de las principales cadenas de alimentación de España. Y también premiamos con La Gran Cruz a nuestro paisano Ignacio Fernández Sánchez, más conocido como Toni Leblanc. Ha sido y es uno de los máximos exponentes del humor y de la comedia española. La Gran Cruz viene a distinguir la trayectoria artística de un cineasta madrileño que nos sorprende siempre con sus interpretaciones y con sus películas. Santiago, seguro. La que le ha sido concedida a José María Álvarez del Manzano, que ha sido alcalde de Madrid durante 12 años. Lo que quiere decir que ha ganado tres elecciones por mayoría absoluta. Y esos resultados son la mejor prueba de la aceptación y del cariño que siempre ha despertado entre sus conciudadanos que le siguen queriendo y le siguen parando por la calle llamándole alcalde. Solamente me resta desear a todos los ciudadanos de Madrid, hoy día 2 de mayo, una buena fiesta de nuestra comunidad. Muchas gracias por su paciencia. Gracias.